Hola, Homer. Dame buenas noticias. Acabo de hablar con el doctor. La operación fue un éxito. Perfecto. Dice que la operación salió bien. ¿Y está consciente ahora? ¿Está consciente? No, lo mantendrán dormido un poco más. Ellos dicen que el tiempo de recuperación es muy importante. ¿Siguen cuidados intensivos? Sí. El girante del hospital es un amigo cercano de Rezat y Azharan, así que sin el apropiado reporte médico no estaremos seguros de su condición. Entiendo. Ellos podrían alterar los informes médicos. Exactamente. Por cierto, investigué acerca del suicidio de Leman Namli. En realidad sucedió de la forma que supimos. No tiene nada que ver con los Azharan. Pobre mujer. Una verdadera pena. Sí. Su cuerpo llegará a Estambul durante el día. Gracias, Homer. Por favor, llámame si pasa algo. Claro que sí. Hablamos luego. Hola. Hola. ¿Usted es el abogado de la contraparte? Así es. Y creo que la conozco. Estoy realmente interesada en el caso. He venido a Izmir para seguir el caso desde aquí. Puedo entender su curiosidad. Quisiera oír lo que sucedió desde su punto de vista. ¿Fue realmente Erdogan y Azharan atacado por su hermano? Desafortunadamente, sí. ¿Pero por qué? Fue un malentendido. Él pensó que le iba a hacer daño a su hermana. Y no se lo iba a hacer, ¿cierto? Bien, por estar cerca de Fatma Gulia existe un desacato a la justicia. En el pasado ya le había hecho daño a Fatma Gulia y a toda su familia. ¿Qué pasó? No pude obtener el permiso. Pero necesito ver a mi hermano. Solo yo tengo autorización. Déjame hablar con el guardia. Él no hablará con nadie más. Esa es la ley. No se puede modificar. De ninguna manera. Tengo que ver a mi hermano. Fatma Gul. Fatma Gul, contrómate. Por favor, déjame verlo, Kadir. Necesito entrar. Fatma Gul, tranquila. Quédate aquí. Tranquila, Fatma Gul. ¿Qué sucede? Señor, se lo ruego. Por favor, déjeme ver a mi hermano, aunque sea dos minutos. Ya se lo expliqué a su abogado. Solo él puede verlo. Por favor, señor. Ya le dije. Es un caso especial. Señor, él tiene 30 años, pero es solo un niño. Por favor, le ruego que me deje verlo. Si no puede verme hoy, creerá que lo abandoné. Y no creo que pueda soportarlo. Por favor, déjeme verlo. ¿Quién sabe si puede estar asustado? Por favor. Sus capacidades mentales están estables. Él no está loco. Tampoco es retrasado. Solo es como un pequeño niño que está asustado. Por favor, déjeme verlo. Solo dos minutos. Necesito verlo, por favor. Para que sepa que no lo hemos abandonado, que estamos aquí pensando en él. Fatma Gul. Rami. Fatma Gul. Sin tocarse. Está prohibido. Aléjense. Hermana, qué bueno que hayas venido. ¿Qué te pasó en la cara? No es nada. Es solo alergia, alergia. No, es porque estás triste. No, no hay nada de qué preocuparse. Hermanito. Dime, Rami, ¿está todo bien? Sí, estoy bien. Hablaré con ellos. Pronto verás a un doctor. No, no, estoy bien. ¿Pero dormiste bien, Rami? Sí, claro que sí. ¿Cómo están mi Elif y mi Murat? Bien, muy bien. Mukaddes quería venir también, pero no podía dejar Elif. Sí, mejor que no lo haya hecho. Mejor que no deje a los niños solos. Te envío esto para que la recuerdes. Gracias. 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 Dale un beso a Liv por mí y abraza a Murat. No le digas que estoy aquí. Bueno, no lo hagas. No te preocupes. Y dile a Mukadis que no se moleste. Ella cuidará a mis hijos. Muy bien. Y tú, por favor, cuídate mucho aquí. Ya te traerán tus cosas. Piensa en nosotros cuando te sientas solo. Piensa que nosotros siempre estaremos pensando en ti. No lo olvides. No pienses en mí. De verdad, no lo hagas. Cuídate tú, cuídate. Vamos, se acabó el tiempo. Está bien. Regresaré pronto. Tú quédate tranquilo. Sí, lo estaré. Vámonos, Fatmagul. Llorar le hace muy mal a él y a ti también. Kadir, él tiene que salir de aquí. ¿Quieres lavarte la cara primero? ¿Cómo está? Está muy asustado. Como te dije, él está muy asustado. Va a estar bien, te lo juro. Su piel está roja debido a la tristeza. Está como cuando mi padre y mi madre murieron. Él no está bien. Bien, hablaré con ellos primero. Lo verá un doctor. Por favor, habla con ellos. Bien, querida, regresemos a casa. Kadir, Monir está aquí. ¿Aquí? Seguramente vino a hablar con Rami. Kadir, por favor, no dejes que él hable con mi hermano solas. Creo que ya lo has visto. Fatmagul, vámonos, camina. Mantente lejos de mi hermano. Ni siquiera intentes hablar con él. Es lo mejor que puedes hacer, Monir. ¿Qué tengo yo que hablar con Rami? Aunque sí tengo cosas que decir, pero a ti. Ven, no hables con él. Creo que ella debería ser la que decide si escucha. Ella no escuchará nada de lo que digas. Salgan de aquí, hablaré con él. Fatmagul, retira los cargos por violación contra mis muchachos. ¿Qué diablos dices? Y nosotros se retiraremos los cargos de intento de homicidio contra tu hermano Rami. Tú decides. Cap&B 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 Gracias por ver el video.